...o como un portal de eventos y servicios online, que además cuenta con más de 5.000 proveedores y ofrece más de 1.000 paquetes. Es una cantidad ingente para gestionar nuestro ocio, nuestro entretenimiento, ¿verdad? Exactamente, Ángela. El portal yoquiero.es es una plataforma innovadora de Internet en la que cualquier persona, tan solo empleando 30 segundos, rellena una solicitud y automáticamente, sin tener que molestarse ni perder tiempo en buscar proveedores, reciben su email, propuestas de proveedores, para que finalmente él decida quién desea contratar. Muy bien, nada más fácil. Hoy día no podemos quejarnos, no nos puede vencer la pereza ante un fin de semana, ante una época en la que podamos hacer algo especial, porque yoquiero.es nos lo facilita. Eso sí, yo quiero con K, ¿verdad? Exactamente. Que decíamos en el corte, no vaya a ser que lo metamos con Q y no encontremos la página. Nos va a aparecer rápidamente y podemos, como digo, autogestionar, entre comillas, lo de auto, porque nos lo van a hacer todo. Es más, si elegimos la opción Premium, tenemos por vuestra parte toda la cobertura, ¿verdad? Así es, es la única empresa, además de eventos, que cuenta con marcas propias, que son también proveedores de sus propios eventos y además son referencia a nivel nacional en lo que es la celebración de eventos y el apoyo en todo ese tipo de celebraciones. Bueno, y en concreto decíamos que, David, nos venías a presentar, a anunciar un evento que tendrá lugar el próximo 11 de febrero. Cuéntanos en qué consiste. Así es, Ángela. El próximo 11 de febrero, como tú has dicho, se celebrará el primer evento Yo Quiero Singles en Córdoba. Es un evento enfocado sobre todo a gente sin pareja de toda España, que se celebrará aquí en Córdoba y es un evento bastante interesante sobre todo porque está pensado para que la gente disfrute. Está pensado para que la gente disfrute y vive una experiencia única, puesto que lo normal no es que se organice en eventos con tanto detalle como este está organizado, sobre todo pensando en eso, en que la gente tenga una experiencia única, un plan diferente, algo original y divertido. Claro, porque además no se trata solo de una fiesta, sino que dentro de ella nos encontramos con diferentes actividades que ya se han consagrado, digamos, como clásicos dentro del universo single, por ejemplo, el Speed Dating o una propuesta muy personal de YoQuiero.es, que es la Circus Box. ¿Qué nos puedes contar de estos dos? Bueno, en primer lugar, como tú comentas, Ángela, el Speed Dating es una iniciativa, es una actividad que se realiza sobre todo para romper el hielo un poquito con la gente que asista al evento, para que de esa forma, de una forma muy entretenida y ante todo divertida, tengas una primera toma de contacto con los participantes. Eso hará que durante todo el evento puedas fomentar el poder acercarte más o menos a la persona que consideres más interesante o no en función de lo que tú esperes encontrar en ese evento. Entonces, además también es una manera de fomentar las amistades. Y por otro lado, Circus Box es una empresa que opera en toda España, de cabinas de videomensajes, que va a montar en este evento una cabina de videomensajes para que podamos tener una actividad extra divertida en la cual la gente podrá dejar mensajes a los invitados, que estos, a posteriori del evento, recibirán de forma privada en sus correos y es una manera también original e innovadora para poder conocer gente. Sobre todo se busca facilitar que se rompa el hielo, ¿verdad? Y que no nos dé tanto miedo, porque lo decíamos en el corte, y es que entendemos por single, pues bueno, cualquier persona que esté soltera, pero si bien esto hace tiempo era una especie de casi de lacra, hoy día es lo más normal, siguen creciendo las personas que, bueno, que deciden o que por circunstancias no tienen una pareja estable. Pero claro, cuesta con los años, pues digamos, lanzarse, ¿no? Y este tipo de eventos son una muy buena manera de que se suelten un poquito el pelo y se relajen, porque además, como tú bien decías antes, van a estar con gente que tienen en común precisamente eso, ¿no? Todos están libres, digamos, ¿no? Así es, Ángela, es muy importante el hecho de que la gente en este evento lo que va a encontrar ante todo es diversión y la posibilidad de conocer gente nueva para ampliar su círculo de amistades. Y también, por otro lado, es muy importante que la organización de este evento, para esa reticencia que puede tener algunas personas al miedo de venir sola, está totalmente volcada en cada grupo, por esto que vamos a tener personas de la organización que además son gente single, también es gente soltera, que van a estar participando en todas las dinámicas y que van a ser los principales interesados en que todo el mundo disfrute cada momento y nadie en ningún momento se sienta aparte del propio evento, sino que se sienta integrado y disfrutando cada minuto del evento. Muy bien, bueno, un evento muy completo. Hemos nombrado dos actividades, pero tenemos incluso hasta un photocall, es decir, y además forma parte de esa empresa propia, ¿verdad? Dentro de YoQuiero.es. ¿Cuáles son las otras, digamos, diversiones, divertimentos que tiene el evento? Pues mira, te comento. Partiendo de la base de que para que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia y si le apetece tomar una copa pueda disfrutarla sin miedo a luego tener que coger el coche, vamos a poner a disposición de los participantes unos autobuses que llevarán a la primera ubicación del evento, que se dará en un sitio en el cual primero realizaremos el speed dating, las citas rápidas para, de alguna manera, fomentar esa primera toma de contacto, luego pasaremos a una cena buffet donde toda la gente comerá lo que le apetezca y una vez que finalice eso, los autobuses nos llevarán a la segunda ubicación del evento, que es el Hotel Aire Córdoba, en donde podremos celebrar una fiesta en la que tanto la empresa AnyMusic de discotecas móviles y DJ de toda España montará ahí una disco móvil impresionante con muchas actividades, como la empresa que has comentado antes, Fotolive de fotografía profesional, pues hará fotografías de todo el evento, montaremos un photocall del evento, haremos concursos, actividades, se sortearán cosas y bueno, habrá mojitos artesanales, habrá perritos calientes de la madrugada y bueno, un espectáculo, la verdad, con los mejores DJs de AnyMusic, que también vale la pena no perderse porque es un evento bastante, bastante elaborado y con cosas de muchísima calidad. Y todo ello en ese hotel de cuatro estrellas y por un precio, vamos, totalmente accesible, ¿verdad? Efectivamente, el precio de la entrada es 36 euros e incluye lo que es el desplazamiento con los autobuses, la participación en todo el evento, la cena buffet con tres consumiciones, de refresco, cerveza o agua, y luego el desplazamiento al hotel, el acceso a la fiesta, lo que no incluye la entrada es, pues, alguna persona de fuera, a lo mejor que quiera animarse a venir, pues es la habitación del hotel, que el hotel nos la deja en 50 euros la habitación doble. También tenemos un precio especial, ¿no? Exactamente, es un precio especial para el evento y luego, pues, todo lo que es las copas que la gente tome en la fiesta, que van a estar también unos precios muy económicos, entre 3,5 euros y 4, para que la gente realmente pueda disfrutar y pueda también tener un plan diferente y una opción al ocio de Córdoba para gente sin pareja. Claro, porque no debemos quizá tomarlo como, digamos, la cita definitiva, sino, bueno, pues, una forma distinta de pasar, pues, una noche muy mágica y muy especial y, como tú decías, no es necesario encontrar pareja, simplemente, pues, conocerse, encontrar amigos, amigos que también sean singles y que, por lo tanto, pues, puedan tener los mismos planes que nosotros, ¿no? Porque pasa cierta edad y cada vez nos encontramos con que más de nuestros amigos están casados, tienen una familia y quizá hay personas que echan de menos encontrarse con otras que tengan, digamos, esa libertad, ¿no? Claro, Ángela, es muy importante porque la gente necesita opciones, necesita eventos también de calidad, no participar en eventos que decepcionan. La gente, ahora mismo que ya está apuntada, que es más de 120 personas, están muy ilusionadas con todo este plan porque nosotros desde la propia organización lo estamos viviendo porque también es un evento para nosotros, ¿no? y queremos hacer lo más grande que esté en nuestras manos para que la gente disfrute de un plan, haga amistades nuevas y realmente valore la iniciativa que luego, pues, todos los que asistan, desde luego, tendrán algo que dará bastante de hablar y, aparte, quedarán muchísimas amistades. Y, además, estamos hablando de la primera entrega, lo cual quiere decir que va a haber muchas más fiestas de este tipo. YoQuiero.es cuenta con eso. YoQuiero.es cuenta con una plataforma muy importante y una logística que lleva ya bastantes años operando por toda España con sus marcas Annie Music, Fotolive, Circus Box, Marquensita. Entonces, nosotros la infraestructura ya la tenemos, ¿no? Entonces, es un comienzo para crear un evento con toda nuestra ilusión y los sucesivos acontecimientos que vengan, pues, pueden ser en cualquier parte de España, en Córdoba y en cualquier otro sitio, sobre todo, con gente que ya ha descubierto lo que es vivir un evento en estas características y en estas condiciones. Sí, de hecho, para empezar, esta actividad se ofrece no solo a cordobeses, sino a todas las personas que quieran venir hasta aquí, que tú les recomiendas que se desplacen, que vale la pena, ¿no? Vale la pena porque no es habitual este tipo de acontecimientos de esta manera organizados y montados. Bueno, pues, se va consolidando, como decíamos, la figura del single, incluso va recibiendo otros nombres. Comentábamos en el corte este que le daba la revista Man en el año 2008, de Spurman, que simplemente es el acrónimo, las siglas, de soltero, orgulloso de serlo, de más de 30, ¿no?, que supongo que es un poco la franja más habitual. Y yo te quería preguntar, David, ¿qué perfil suele acudir a estas fiestas? ¿Es muy diverso en cuanto a edad, en cuanto a estatus? Mira, te comento, normalmente, este tipo de fiesta está enfocada para todo tipo de edades y todas las personas de toda condición, puesto que lo importante del evento es que venga gente que realmente quiera conocer gente nueva, que quiera establecer amistades nuevas, ¿no? Entonces, de cara a que alguien pueda pensar, bueno, pero es que yo quiero conocer gente de un determinado perfil, nosotros lo tenemos perfectamente estudiado, por eso, cuando alguien ya solicita información para el evento, entras en un proceso en el que te van solicitando unos datos, te dan un cuestionario para que lo rellenes, enfocado a que tú selecciones qué perfil de personas quieres conocer, entre qué franja de edades estás interesado en conocer gente, y nosotros, de esa manera, nos organizaremos para que los grupos que haya para el speed dating se organicen en base a esos criterios y esos gustos que la gente tiene, aficiones, etc. O sea, que está todo, absolutamente todo pensado, ¿no? Y no hay requisitos, simplemente tener ganas de pasar un buen rato, ¿verdad?, y pasárselo bien, y como decías tú, de algo diferente, no tenemos que llevar ni siquiera la cámara de fotos porque ya no fotografiáis vosotros, ¿no? Así es, así es. Hemos intentado pensar en todo tipo de detalles con el único objetivo de que la gente realmente viva una experiencia única y disfrute de ese plan tan cuidado que se ha organizado para el próximo 11 de febrero. Es importante resaltar que YoQuiero.es es una empresa cordobesa, ¿verdad? Y esto nos hacía pensar, cuando David llegó al plató, en, bueno, digamos lo positivo que es que en Córdoba se vea ese espíritu emprendedor, ¿no?, que algunas veces estamos un poco carentes de él. Yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo de empresa que, además, está, o sea, presenta una innovación muy, muy importante en este tipo de portales dedicados a la organización de eventos y empresas de eventos, ¿no? Entonces, eso, ante todo, nosotros nos sentimos orgullosos de que esta empresa tenga su sede y haya nacido en Córdoba, ¿no?, puesto que en otras ciudades está muy bien valorada y la verdad que está teniendo bastante repercusión porque lo que se organiza y lo que se saca de ese portal es solo cosas de calidad y proveedores de bastante calidad. Efectivamente, de hecho, en las grandes, digamos, capitales, YoQuiero.es es ya toda una referencia, ¿no? Así es, nosotros trabajamos muchísimo en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en el País Vasco, y hasta ahora, pues, muchísimas agencias de publicidad trabajan con nosotros para eventos de grandes empresas corporativas y, bueno, pues, la verdad es que se disfruta mucho el poder emprender una idea y ver cómo evoluciona, ver cómo crece, se disfruta muchísimo. Bueno, David, ¿y cómo nace esta idea? ¿En qué contexto se te ocurre o se os ocurre crear YoQuiero.es? Pues YoQuiero.es es una idea que lleva ya bastantes años en desarrollo y que, por fin, desde el año pasado, consiguió lanzarse al mercado. Entonces, es un paso más, ¿no? Es un paso más a la hora de poder ofrecer servicios de calidad a gente que está interesada en contar con proveedores profesionales y de calidad. Entonces, es un portal también muy cuidado al máximo para intentar satisfacer todas las necesidades del cliente de una forma muy profesional y, sobre todo, obteniendo un resultado y cuidando ese procedimiento, ¿no?, que es desde el principio hasta que, luego, al final, el proveedor hace el evento y el cliente opina sobre qué le pareció el evento. Y, además, venís a cubrir una parcela que es relativamente... está relativamente virgen, que es la gestión del ocio. Yo creo que es un concepto bastante moderno. Es un concepto bastante moderno e importante, ¿no?, porque muchas veces está muy bien valorado el hecho de que tú puedas salir, acudir a unos locales, disfrutar de un ocio, pero también es importante ofrecer un ocio alternativo porque las nuevas iniciativas que se crean es importante apoyarlas. Es importante apoyarlas porque son planes nuevos, son motivaciones nuevas que están hechas para la gente, para que la gente disfrute, ¿no? Entonces, si en un sitio tú tienes actividades nuevas y no las fomentas, pues como que te estás perdiendo muchas cosas de mucha gente con muchísima ilusión que quiere que realmente la gente descubra cosas nuevas y disfrute de otra manera. Y además lo ofrecéis en un momento especialmente delicado, ¿verdad?, porque ahora mismo el ciudadano español, bueno, español y en general, la crisis es global, no lo olvidemos, pues digamos que se corta bastante incluso a la hora de adquirir productos de primera necesidad. Sin embargo, YoQuiero.es desde el año pasado hasta ahora tiene unos números envidiables. ¿Cuál es vuestro secreto? Nuestro secreto es el trabajo diario, es el poner toda tu ilusión en cada cosa que haces y entregar toda tu persona en cuidar el más mínimo detalle y a todos los clientes. Muy bien, bueno, pues que siga siendo así y en cualquier caso, David, a mí no me gustaría que nos despidiéramos sin que mandarás un último mensaje, me contaras a mí por qué nadie se debe perder esa próxima fiesta del 11 de febrero. Mira, Ángela, ese evento es una oportunidad única para vivir algo diferente en Córdoba, es una iniciativa que se hace por primera vez en Córdoba y desde luego por toda la plataforma y logística que hay montada y que se va a montar para el evento, merece la pena no perdérselo porque ante todo va a ser un evento muy, muy divertido. Muy bien, pues bueno, deseando que sea así, que tenga el éxito esperado, que seguro que sí. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado hoy, por habernos hecho partícipes de esta noche tan mágica que tendrá lugar dentro de tiempo, o sea que todavía estamos a tiempo de hacernos con esas entradas o con esa... Bueno, quería preguntarte, ¿para acceder a la fiesta podemos hacerlo online directamente? Podéis, la forma más fácil es llamar al 911-109-150, esa es la forma más sencilla, desde ahí os atenderemos y os facilitaremos toda la información necesaria. Muy bien, pues entonces no perdamos tiempo, no sé si las plazas son limitadas, supongo que sí, así que ya van más de 100, ya estamos subiendo la cifra vertiginosamente, así que desde aquí os recomiendo que a todas las personas que estén solteras y que quieran disfrutar de este primer evento, que además van a tener la suerte de participar del primero, que este ya no se va a repetir y va a tener ese toque especial, que lo hagan poniéndose en contacto con yoquiero.es. David Morales, gerente de yoquiero.es, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Ángela, y muchísimas gracias a PTV Córdoba por ofrecernos esta oportunidad para poder anunciar nuestro evento. Gracias.